¿Qué me voy a quedar de esto? Tú diciéndome algo que yo no estoy escuchando muy bien Nunca lo hubiera pensado cuando te tenía a un lado Lo que me desesperaba es lo que me hace falta hoy Tú diciéndome algo que yo no estoy escuchando muy bien Puede que eso llegue tarde y ya no te sirva de nada Yo me voy pero me quedo en una parte de tu corazón Tú tirado en la cama y yo cansada de estar siempre así ¿Qué me voy a quedar de esto? ¿Qué me voy a quedar de esto hoy? Tú diciéndome algo que yo no estoy escuchando muy bien Escuchando muy bien Tú tirado en la cama y yo cansada de estar siempre así ¿Qué me voy a quedar de esto? 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 ¿Qué me voy a quitar 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 de esto?